¿Cómo es su trabajo en nuestro padre? Este para y para bien. Este para y para bueno. Ese no me engaña. Ese para bueno. Quiero hacerle la pregunta. ¿Quieren a Cristo en esta mañana? ¿Quieren a Cristo en esta mañana la boca? Le voy a hacerle. Le voy a hacerle llamar. Porque es nuestro bebé. Ya están aquí. Presentarle a nuestro Señor. Siga subiendo a la casa de Dios. Que la acceden por el oír. La palabra de Dios. Aunque el Señor ha hecho que esta mañana es grande. Yo no sé a quien yo le hizo algo. Pero el Señor. O por lo que hay que hacer. Ahora vamos a ser el Señor. Vamos a estar orando. Para finalizar. No hay más nada que añadir. Damos gracias a Dios. Por el mensaje de su palabra. Por el cielo contra uno. Por el Señor Jesucristo. Ay cuando él traducía. Decía yo no quisiera eso. Ay lo quisiera traducir también. Eso lo más lindo. Traducir y más traducir la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor Jesucristo. Así que. Que lo mismo se preparan. No se preparan por Dios. Ja, 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 ja. Gloria al Señor. Vamos a estar dandole gracias a Dios. Gracias. Gracias. Porque podemos decir. En el ser. Hasta aquí nos ha ayudado. Y lo hagan. Amén. Damos gracias a Dios. Por la tierra. Yo sé que el Señor ha hablado a sus días. Yo sé que lo que el Señor hace gracias a Dios. Que Dios hace la granja. Amén. Gloria al Señor. Levanta su mano en ese gran victoria. Amén. Gloria al Señor. Amante de Dios. Padre que me hable del cielo. Señor le da las gracias. Ay papá gracias. A mí se hace la gloria. Ay papá gracias por la victoria de Dios. Padre gracias porque las victorias se reciben por Dios. Aunque no me estemos mirando Señor. Hasta usted de silencio. Aleluya. Usted está trabajando. Amén. Gracias porque nosotros somos más de vencedores. Porque usted venció Señor. Padre gracias en esta mañana por recibir nuestras adoraciones. Padre gracias en esta mañana por amada nuestra vida Señor. Padre ahora querimos que todo lo que resta de este día. Usted siga tratando en cada palabra de Dios. Padre que guarde nuestra salida. Y nuestra entrada. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice. Acordar de la mujer de Dios. Y no mirar atrás. Y aquí. Yo vengo pronto. Reper lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Dios te diga. Amén. 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 Amén.